Hola YouTube, ¿cómo están queridos amigos de YouTube? Les mando este mensaje porque algo pasó que me dejó como un poco pispiado, un poco preocupado en mi canal YouTube. En la madrugada yo estaba metido en mi canal YouTube, navegando tranquilamente en internet, navegando. Y estaba metido en YouTube, en Facebook, estaba buscando cosas en YouTube. Y traté de meterme en mi canal, pero me salía un poco de letras locas ahí. Y no me salían todos los videos, entonces yo les hago esta consulta, por favor, para que ustedes, como les digo, para que ustedes puedan ver este video. Y mucha gente lo pueda ver y puedan analizarlo mientras lo subo. Porque yo sé que cuando uno sube videos a YouTube, YouTube lo va analizando. YouTube va analizando los videos. Y necesito que ustedes analicen este video y que la gente lo vea después. Porque la verdad es que yo sé que últimamente las polémicas que han causado mis palabras han hecho que alguna gente se moleste conmigo. Por ejemplo, el video que subí, disculpándome con YouTube, por haber subido un video que subí el año pasado, que mucha gente no le gustó y me pusieron pulgares abajo. Bueno, quiero decirles a YouTube, quiero hacerles esta consulta. Más que una disculpa, es una consulta. Porque, porque, porque me dejó, yo me quedé como, yo me quedé como, pero, pero si yo, si yo me he ganado el respeto en YouTube, si yo me he ganado un respeto en YouTube, entonces, entonces, por eso queridos amigos en YouTube, queridos amigos, querido YouTube. Ustedes saben que yo lo respeto en YouTube, ustedes saben que yo lo respeto mucho a ustedes y que, y que ustedes, y que yo me he ganado el respeto en YouTube. Entonces, quiero hacerles esta consulta para que no vuelva a pasar lo mismo, porque, porque, claro, ayer, ayer se fue la luz y eso y estaba un poco, estaba un poco lento el internet. Eh, pero me, pero me, estaba, 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 era de madrugada y estaba metido en YouTube y me pasó eso. Y yo, y yo, y realmente me quedé como un poco, como, bueno, pero si, si yo me he ganado el respeto en YouTube, ¿por qué me pasa eso? Bueno, bueno, queridos amigos de YouTube, quiero consultarles esto y muchas gracias. Gracias.